Un saludo para todos, muy buenas noches a todos en esta transmisión de Easy Aficionados cuando salen los dos equipos al terreno de juego Tigres contra Geretar, un partido que se espera muy bueno, muy emotivo vámonos con todo y por todo a través de Easy Aficionados allá va Luis Quiñones, le hace la pasada al Chaco Rodríguez, prefiere por el centro va por el otro lado para Julián, Julián de cabeza, Navarro el balón lo tiene Dueñas, tocando la pelota para Luis Quiñones se enfrenta a Alexis Pérez, manda el servicio, el remate, gol, gol, gol gol, 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 gol de Julián Quiñones en un servicio perfecto echen una chambonada y no pierden el entusiasmo viene el servicio por alto, el remate, gol, 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 gol gol, gol de Hugo Ayala de cabeza el defensa de Tigres y cae el 2 a 0 aquí en el universitario hacia la pelota con el pie zurdo manda el servicio por alto, el remate la pelota pega en el 3 de Saño y va a ser el tercero de Tigres y la tiene Quiñones otra vez por derecha toca para Dueñas, que peligroso han sido los dos el remate de Vargas el balón lo tiene Tigres, bien Valencia para el Edu, el Edu la peina de cabeza para Julián, la deja para el Edu está yendo de Laguna, ahí la va a robar porque le robó la línea de paso la robó bien Ruiz arranca Ruiz tocando la pelota llevan con Loba sale Nahuel, sale Nahuel pero la tiene Loba la pelota la tiene Gael en el despeje trató de ganarla pero bien la gana Dueñas dueñas, ahí le puede pegar de zurda toca para el chileno pego en el poste pego en el poste el disparo del Edu Vargas que cacheteó la pelota bueno, cada quien tiene su teoría cuidado porque aquí viene el cuadro de Querétaro pelota dentro del área aquí viene Edu Vargas tocando la pelota por el sector de la izquierda el intento de llegada del cuadro de Tigres Quiñones hace la faena saca el centro pasado, remate gol 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 de Julián Quiñones ah que cosa tan hermosa lo dejan sí, ahí está precisamente haciendo por la pelota y aquí empiezan a encontrarse y Loba la tiene va a sacar el disparo cruzado el tiro, pelota afuera aquí el balón se pasa en largo para que esté apareciendo ahí Peña en esa zona mete el centro Loba de cabeza le salió rematito y aquí está llegando el cuadro de los gallos blancos de Querétaro y mete el gol 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 de Loba no fue a la tercera pero sí a la Quiñones ¿cuántos van, Toño? Edu Vargas los pases, los toques en esta, sí serio ofensiva como 25 yo creo fácil aquí está Edu Vargas la tiene Edu Vargas gol de concierto de pases golazo aquí está Dueñas con el trazo para Javier Aquino Javier Aquino la tiene con el pecho penal eso es penal eso es penal claro que sí eso es penal sobre Javier Aquino están revisando la jugada en el VAR el VAR dice si es suficiente para caerse o no no sé la va a recoger la bola la revisó y meta sí, claro en la costura en la costura el pantalón o del chorro en este caso si está así abierta la palma penal bueno señores no se agrega más el árbitro dice ¿para qué?